Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog más Así que el último Hoy es martes y tenemos visita de nuestra veterinaria Que toca vacunar a Shalok Traigo unas cositas para todos los de la hípica y también Laura, mi veterinaria Os lo voy a enseñar Hice galletitas ayer para poderlos traer aquí Entonces tengo toda mi bolsa Todo esto Lleno de galletitas para todos los de la hípica Y también le voy a dar evidentemente a Laura Así que tengo que ir a buscar a Shalok Que diría que están, no están aquí evidentemente porque como sabéis esto todavía está cerrado Pero creo que están justo debajo Cerquita Así que me han puesto guay Porque yo ya pensaba, vale tienes que llegar mínimo una hora antes Por si acaso están en la otra punta del paddock Pero creo que me lo han puesto bien, me lo han puesto fácil Están aquí al ladito así que voy a buscarlo También una de las razones por la que esta parte está cerrada Es porque básicamente para crear movimiento para los caballos Porque como os expliqué ahora en invierno pues está en modo ahorro Y se quedaban solamente aquí Iban a beber y volvían Así que han decidido poner diferentes comederas alrededor del paddock Para que se vayan moviendo Y por ahora está funcionando Se mueven bastante más Por allí ya veo un culete Que creo que es de Dakota Buenos días ¿Veis? Ahora tienen estos comederos en diferentes partes del paddock Al igual que pues algunas redes por el camino Como esta Y por aquí están los demás Vamos a ver si vemos A Shalok Por ahora no lo estoy viendo Hello ¿Qué pasa chato? ¿Dónde está Shalok? No, si es que hoy será justo el día Que no está con la manada ¿Dónde está el caballo? Ah, sí, está ahí Menos mal tú Shalok Lo he encontrado Por suerte estaba con la manada Hola guapi Pues eso, por suerte estaba con la manada Así que no ha sido difícil encontrarlo Y como estamos cerca de la pista Pues en nada llegaremos ahí Está como lloviendo un poco Las típicas gotitas que son súper finas Y que casi ni las notas Pues eso Espero que no vaya más La verdad Espero que no nos sigan Porque la última vez Que intentamos salir por aquí Vinieron todos A querer salir Y tuvimos que salir por Esa puerta de allí Ahí hay una puerta Y tuvimos que dar toda vuelta Así que Espero que eso no pase hoy Por ahora se están quedando Así que guay ¿Vamos? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a ir aquí ¡Arriba! ¡Vamos a ir aquí! ¡Qué bueno! Se ha caído ¡Uy! Se me ha caído ahora a mí Espérate Ahora sí Vamos Mientras esperamos a la veterinaria Pues me lo he traído aquí a la pista Para que no tenga que estar atado Y voy a cepillarlo un ratito ¿Verdad? Para ponerte guapo Por cierto Hay una cosa que Creo que por aquí no lo he dicho Si fijáis Solo tiene esta manchita blanca En el morrito Pero lo curioso Es que solo la tiene En invierno En verano no la tiene Pues ya se ha ido a la veterinaria Justo después del Último clip que habéis visto Que os decía Que estaba a punto de llegar Pues Ha llegado Así que no me ha dado tiempo Ni a cepillarlo Pero bueno Me ha dicho que lo ha visto Muy bien Porque la última vez ¡Ay! Pero por favor ¡Qué morrito! La última vez que lo vino A ver ella No estaba aquí todavía Porque aquí llevamos poco más de un año Y pues eso Me ha dicho que lo ve súper bien Que sobre todo lo ha notado En el tema pelo Que lo ve más Más suave Más brillante Más sano Así que es súper guay Que se nota que aquí están muy bien La verdad Le hemos encontrado una garrapata Aquí Al pobre Normalmente Yo siempre lo reviso Cuando lo cojo Lo cepillo y tal Y le reviso Sobre todo en las crines Porque normalmente Las garrapatas Se ponen Aquí Pero aquí tiene como un remolino Y a lo mejor la garrapata Se ha Se ha confundido un poco Y pues se le ha enganchado aquí Y ya se la ha quitado Y se la ha limpiado Así que bien Y pues antes de vacunarlo Lo ha revisado un poco Y lo ha visto muy bien Así que Le ha puesto aquí La vacuna del tétanos Y gripe Y aquí en el culete Le ha puesto La de La del La de la rino Porque se ve que La vacuna de la rino Es más propensa A hacer reacción En plan de que se hinche Y si se la ponen En el cuello Y se hincha esto Es posible que No pueda bajar bien El cuello para comer Y pues viviendo En un sitio Que para comer Tiene que bajar el cuello Pues se complica la cosa Me ha dicho que Es posible que entre hoy y mañana Hago un poco de fiebre Es normal Y pues nada Hoy No voy a hacer mucho más La verdad Quería grabar un vídeo Pero Me he dejado el micro Y la verdad es que Quiero empezar a grabar Con el micro Porque Primero ya que lo tengo Pues lo uso Creo que se escuchaban mejor Aunque creo que Los vlogs Seguiré usando Bueno sin usar el micro Por comodidad Más que nada Si es un vídeo Que está más quieto Yo que sé O tengo que irme más lejos Cualquier cosa Pues me pondré el micro Pero Por ahora los vlogs Los voy a dejar Sin micro Ya veremos Si a lo mejor Cambio de opinión Y pues eso Como tengo bastante tiempo Para Durante esta semana Para hacer vídeos Ya que Todavía estoy de vacaciones Hay que La última semana Pero hay que disfrutarla Pues durante esta semana Voy a grabar un par de vídeos Ahora vamos Está Está mirando la puerta Está haciendo así Con el morro Para que Ahora Mira Y después me voy a ir En plan de ¿Abres? ¿O cómo? Total que Como tengo tiempo Voy a grabar Un par de vídeos Durante esta semana Y pues nada La verdad es que Hoy no voy a hacer mucho más De hecho Voy a llevarlo ahora Con la manada Porque entre que están Los cazadores Que los estoy escuchando todavía No sé si los escucháis Y hoy es el cumple de mi madre Así que estaría bien Pasado Un rato con mi madre Y pues nada Yo creo que Eso es todo ¡Ay va! ¿Qué ha pasado? Madre Y pues bueno Yo creo que eso es todo Lo que sí que tengo que hacer Antes de que se me olvide Porque me acabo de cortar ahora Es dejar las galletas En la caseta Para que puedan cogerlas Porque claro Evidentemente ahora mismo Estoy sola No hay nadie Entonces para que Todos puedan tener sus galletas Voy a dejarlas en la casita Y que cada uno Se los coja cuando venga Creo que está el Sherlock Con ganas de volver Con su manada Con el tema de cazadores Y todo Está en la manada aquí Creo que han subido Porque han escuchado cositas Por allí Donde estaban antes ¿Qué es Sherlock? Será que es un aventurero ¿Tú no escuchas cosas allí? No Es que él va para el sonido Y Aria detrás En plan de bueno Si él puede Pues yo también Todos siguen Es que de verdad ¿Solo que es el valiente Del grupo o qué? Hola, gorgeous Sherlock, si no hay nadie Todos han subido Ah, no No sé Sí, sí Todos han subido Lo veremos ahora por aquí No, es que esto es O sea, han subido todos Porque han escuchado aquí Los cazadores Se han quedado todos aquí Y Sherlock dice No, yo Voy a ver ¿Qué hay por aquí? Es que mi caballo Es único De verdad Están cazando Aquí O sea, los escucho Por aquí Por allí Y por allí Y Sherlock En vez de quedarse Arriba con la manada Que la manada Estaba aquí antes Y han subido Expresamente por esto El tío viene para acá Me hace mucha gracia Que está comiendo Y para de morder Cuando quiere escuchar algo Porque no solo se escucha Él mismo comer Y ahí todos No sé si los veis un poco Pero esto está aquí solo Es que Eres único, Sherlock Bueno Veo que estás bien Si quieres subir Están tus amigos Allá arriba Me hace gracia Que están disparando Y Sherlock Ni se muta Hola Este caballo Es que todos están allí Está él aquí solo Y dices Cualquier otro caballo Se ve solo No sé qué Están disparando Diría Bueno A lo mejor Es hora de estar con la manada Normalmente lo dejaría así Pero algo dentro de mí Me está diciendo Que lo suba arriba Con nosotros Con los demás Así que Ante la duda Sigo mi instinto Es por algo Que lo estoy pensando esto Así que yo voy a seguir Mi instinto Si mi instinto Me está diciendo Que te sigo arriba Es por algo ¿Verdad? Así que en eso estamos Vamos con la manada Valiente Ha llegado el valiente Y se ha puesto aquí comer Y ahí está Sky Y Lula Últimamente lo veo mucho Con Lula También Tú eres muy guapo Posas muy bien tú Velo Es que además Posa bien el tío Anyways Ahora sí Que me voy chiquis Me voy Con mi bolsa A la caseta Para dejarlas Las galletitas Laura ya me ha enviado Un mensaje Que también le he dado Una a ella Y me ha enviado Un mensaje De que estaban riquísimas Bueno pues esta es la caseta Tenemos aquí Una zona de picnic Casi Y después tenemos Esta puertita por aquí Que mirad esta cocada Por favor O sea Esto es la casita Tenemos aquí Un sofá Bueno Ahora dejad mis cosas ahí Pero bueno Tenemos Libros Paradise De Jamie Jackson Y Click Your Training Y revistas De Horse Evolution Tenemos estas Estas sillitas Con un corazón Y son buenísimas Esa mesa Tenemos aquí Comida La verdad es que Está muy guay Y voy a dejar Mis galletitas por aquí No sé exactamente Cuántos son Pero bueno Yo he dejado aquí 16 bolsitas Que creo que son más De los que somos En la hípica Así que Estupendo Son galletas Súper sencillas De hacer Son de mantequilla Con un glaseado Por encima Que me encantan No tuve tiempo De hacer mucha decoración La verdad Pero No sé Quedan cookies ¿No? Pues ya he dejado Las galletitas Ahora les enviaré Un mensaje Para que puedan Ir a recogerlas Cuando quieran Y me acabo De dar cuenta Que yo quería Darles una zanahoria A esta vez Que me he traído El paquete De zanahorias Y no le he dado Ninguna Así que voy a ver Si los veo ahora Y se la doy Vamos a ver Cómo me escondo Esto para que no Vengan todos Vale Me los he escondido En la sudadera Dentro Hola Soloki Te traigo algo Mirad Esta zanahoria Súper pequeña ¿No? ¡Ah! Ya no tengo más Cariño ¿Me enseñas los dientecitos Otra vez? ¡Ay! ¡Ay! Buenos días Hoy es miércoles Y hoy me toca Ir con Agda Acompañarla A sus aventuras Otra vez Bueno Realmente Esta solo es De ir a saltar Con Liberty Pero aún así Es una aventura Sinceramente No sé cuánto Voy a grabar Porque A lo mejor Se me olvida Grabar Como siempre me pasa Cuando grabo Con gente Pero bueno Hemos estado preparando A Liberty Y todo Y era Pues nos vamos A la pista Joder Yo creo que sí Mi vida Es muy opusivo Pidiendo las cosas Feliz día Buenos días Ayer No os acabé De comentar Pues qué tal el día Fue muy bien Como habréis visto Tengo pocos clips Porque Pues cuando voy Con Agda Pues estoy más Concentrada En crear contenido Para ella Entonces estuve Haciendo fotos Y algún vídeo También para A ver si podemos Sacar algún reel De ello Y después Cargamos A Liberty Para volver a casa Y la acompañé Evidentemente Y directamente Me fui a casa Que ya era un poco tarde Y quería acabar Unas cosas Hoy jueves Tengo Bueno Ahora mismo estoy En la gasolinera Porque otra vez No tengo comida en casa Entonces he ido A coger Algún snack Y pues nada Ahora me voy a ir Directa a la hípica ¿Cuál es el plan de hoy? No lo sé Para empezar Porque Tengo que estar en casa No muy tarde Porque Mi familia Quiere ir A la cabalgata De reyes De Vic Porque vamos Otra vez fácil Encontrar a la manada Están aquí Al lado de la puerta Que va A los comederos Me gustaría grabar el vídeo Con la manada De fondo Pero claro Están un poco esparcidos Por todas partes Para empezar Todavía no he encontrado No sé No sé si estará No sé si estará por ahí abajo Hello Van a flipar un poco Con el rinpo de y todo Creo Porque es algo que está Muy acostumbrado Pero Ah mira Está ahí al fondo Vale Y además La luz por aquí Estaba un poco chunga Pero bueno Qué cotillas A ver chiquis Me voy Hola aquí Qué pasa guapo Estás mirando el paisaje Normal Es muy bonito Mira Preciosa Pues yo tengo todo aquí ya Preparado Creo que este va a ser El plan definitivo Un plan Algo así Más o menos Pero que ellos están detrás Solo que está aquí Que por cierto Creo que se le ha hinchado Un poquito Sí Se le ha hinchado un poquito esto Voy a ponerme a ello A ver si funcionan los micros Está reposando todo el rato el pie En el que tiene la La hinchazón Pobrecito No parece que haga mucho Viento Pero yo por si acaso Le voy a poner el micro O sea el micro El El peruchín este Y después Pues va con esto Que es lo que engancha en el móvil Se va la manada A beber agua Así que yo voy a aprovechar Para irme por acaso Ay Ay que se van sentí Epa, epa Eso más, eh Que te quedabas solo Hello Hello Buenos días Hoy es Que ya soy Sábado Y tenemos clase con Laura Otra vez Con suerte Los caballos están aquí Al lado de la puerta En el pasillito este De aquí Voy un poco justa de tiempo La verdad Así que me alegra Que estén aquí cerquita Y no tenga que ir a buscarlos Por primera vez Me he podido poner La falda En plan Me la puse Para las fotos De navidad Pero es que me la tuve que sacar Al instante Casi Cuando acabé Porque me estaba asando Pero hoy Hola, Shalokie ¿Qué estás aquí? Pero hoy la verdad Es que Hace bastante más frío De hecho De camino hacia aquí He visto Las partes que todavía Había sombra Que todavía estaban heladas O sea que Bien O sea bien Hace frío ¿Sabes? Pero Ya era hora Teniendo en cuenta Que estamos en enero Y ahora nos vamos A ir para arriba A esperar a Laura A ver si me da tiempo A cepillarte algo Hoy además Tenemos Outfit Machi Machi Mira su cabezada Y yo también Muy rojita Estamos súper monos Y creo que este también Es azul Un poco más oscuro Pero yo Tengo unos pantalones Azul Están bien Mira Este también está congelado Está aquí aprovechando La comida Que está aquí Mientras le hacían los pies Que ya han acabado Ahora vamos a volver Con la manada Que está aquí Es día de recortes Para todos Ay por favor Mirad cómo se está recortando Que no puede Bueno pues ya hemos acabado La clase con Laura Y la verdad es que súper bien De hecho Al final Ha habido un momento Que Como que Así Ha cambiado de De expresión De su cara Y todo Como que se ha puesto Muy tenso De golpe Y ha decidido Y ha decidido No hacer nada más Ha empezado A comer De A comer hierba Porque lo estábamos haciendo No lo hemos hecho en la pista hoy Hemos decidido Cambiar un poco Para ver cómo Él reaccionaba también Y ha empezado a comer Del suelo Y yo intentando Captar su atención Pero es que ha sido No clarísimo Así que hemos dejado La sesión ahí Y estamos muy contentos Porque que Shalok Diga que no Es muy guay Ya que Pues lo que queremos Generar es que Sean un poco más autónomos Y que Tengan Bueno que puedan decidir Y además Ya estábamos llegando Al final de la clase Creo que De hecho Ya era el final de la clase Creo que Shalok Llevaba un reloj Y estaba controlándola ahora Y Así que hemos decidido Dejarlo ahí Hemos seguido trabajando Con Target Training Y todo eso Y pues como Ya estaba un poco En plan Quiero volver Con la manada Y tal Pues hemos vuelto Con la manada Que están Bueno estarán por ahí detrás Seguramente los veis un poco Y justo Ha cuadrado Con que ha venido El podólogo Albert A vernos Así que ha empezado Con Shalok Ya que Lo teníamos fuera Y lo ha hecho aquí Fuera Al lado de la manada Me ha dicho que Súper bien Sobre todo los pies Las manos siempre Cuestan un poquito más Pero Pero que vamos Por un muy buen camino Ya que tampoco Hace tanto tiempo Que está descalzo Bueno Realmente creo que Hace ya Puede que ya Que ya tres años O cuatro Imposible Cuatro años Es que pasa el tiempo Muy rápido No me acuerdo Pero sí Súper contenta Y ahora Pues he estado aquí Un ratito Con la manada Y me va a tocar Ir a casa Que ya son La una y pico Creo Y hay que comer Y no sé Y no sé si mi hermana Viene A comer Así que Ya veremos No os conté nada De ayer Y antes Bueno antes de ayer Sí que grabé un poco Por aquí creo Por la tarde Noche Nos fuimos a ver Los reyes magos Con Con mi sobrina Y Que frío hacía Ya os habré dejado Unos clips creo Y mañana Era día de reyes Evidentemente Yo no vine A la hípica Porque Nosotros en día de reyes Tenemos el día full En plan Por la mañana Por ejemplo Viene mi hermana a casa Y abrimos Los regalos También para mi sobrina Después vamos a casa De mi abuela A comer Y hacemos cena en casa Con la otra parte De la familia Así que era Día full De estar con la familia Y No habrá tech haul Como os dije Porque Este año No tenía pensado Tener muchas cosas De caballos Ya que Pues Creo que tengo suficientes Y algunas Muchas que no uso Así que hasta que las use Tengo como una norma De no comprar más Hasta que las use Mis padres yo creo Que me están echando de casa Porque me han regalado Una tostadora Y una cafetera Como mínimo Me la están equipando Y pues También me han regalado Pues Algún libro Que tengo muchas ganas De leerme Así que Guay Y pues nada Antes de irme Tengo que pasar por la caseta Porque ¿Os acordáis que el otro día Dejé en la caseta Pues galletitas Para toda la family Liberecus Pues hoy nos han dejado Un regalito para nosotros Así que vamos a ver ¿Qué es? Solo como chill A punto de dormirse ya Mientras tanto Shalok Durmiendo Pues aquí tenemos Los dos calendarios Tenemos este Que es Básicamente la sorpresa Que os he dicho antes Que tenía Liberecus En la caseta Que tenía que ir a recoger Así que muy guay Y este Que es el de Laura Que se lo he pedido Porque cada año Uy Sorpresa Shalok Está en el mes de enero Hay algunas fotos Que son mías Por ejemplo esta Que ya está aquí Shalok Y cuando llegó También tienen Por ejemplo Si vamos a agosto Aquí tenemos El cumple de Shalok Tenemos apuntado Todos los caballos Que día cumplen Y después el de Laura Como os estaba diciendo Cada año Se lo compro Porque me encantan Y pues os voy a hacer Un pequeño spoiler Del enero Si queréis uno Pues podéis contactar Con ella Aquí tenéis El Instagram Y pues por ejemplo En enero Tenemos Una foto Nevada A ver si vuelve a nevar Porque este año Está costando un poco Con el sol que hace ¿Verdad? Pero sí También tiene Apuntados Los cumples De su manada Y sí La verdad es que Me encantan Los dos Ahora sí Que con Los dos calendarios Me voy a ir a casa Que Me gustaría comer Tengo Empiezo a tener hambre ya Al final con la tontería Creo que son las dos Creo que por la tarde Voy a estar Full Editando vídeos Y mañana Por la mañana No voy a No creo que vaya a grabar Así que Yo creo que voy a acabar aquí El último vlog más De la temporada Porque Básicamente se acaba la Navidad Y yo El lunes O sea mañana Cuando estáis viendo esto mañana Empiezo a trabajar otra vez Así que Hay que mentalizarse otra vez Después de dos semanas De descanso Hay que mentalizarse Con trabajar Así que Si os ha gustado este vídeo Dadle a like Suscribiros a mi canal Si queréis ver más contenido Como este Y nos vemos el próximo domingo En un nuevo vídeo Bye Bye